bienvenido a otro vídeo más de mundo tailón y como ves te traemos algo súper especial tenemos directamente desde argentina vía facecam nos acompaña tai chu tai chu que lo que bienvenida aquí a mundo tailón cómo va bien todo bien cómo está pasando esta cuarentena ahora mismo sabemos que todo el mundo está guardado nos tienen a toito en las casas guardados cómo está pasando tai chu esta cuarentena bien acá encerrada en casa viendo películas series que tú dirías que la serie que quizás tú no conocías o una película que no conocía y con esta cuarentena te dio consentarte a ver la que me miré porque vi que estaban hablando mucho de la de elite de los españoles la de cuál élite o el líder líder me gustó el drama me gustó el drama para los que están aquí en mi canal que quizás la primera vez que estén conociendo de tai chu tai chu es una de esas féminas que viene representando lo que es lo que yo le llamo aquí la segunda generación del trap argentino con lo que es el combo de la rica un charahuayato la rica espero que poco a poco se vayan reportando aquí con el combo quería reportarme con tai chu tener a tai chu aquí porque recientemente estuvimos reaccionando al vídeo de high sea para los que son de acá de eeuu era muchos de ellos era la primera vez que conocían de tai chu y les pareció diferente que les gustaba la vuelta y yo dije tú sabes que voy a tratar de contactarme a ver si puedo traerles a tai chu aquí que les dé un poco de breakdown so tai chu esta entrevista quiero hacerla un poco verla formal para que la gente que son de acá de eeuu puerto rico rd conozcan un poco más de tai chu so me imagino que tenemos que empezar desde el principio vamos a empezar por el nombre tai chu de dónde viene el nombre tai chu es mi nombre o sea es mi apodo yo me llamo taíz y a mí me dicen tai chu desde chiquita y el momento que tuve que me tuve que poner un nombre artístico como que no lo pensé mucho y ya dije tai chu de qué parte de argentina tú eres buenos aires argentina un charahuayato el combo de buenos aires son cómo llega tai chu a lo de la música y esta unión con rigga a mí siempre me gustó cantar o sea muy desde chica y en cierto momento empecé a tomar clases y me empecé a meter más en lo que es cantar en vivo y todo y después yo a la rigga la conocí por dylan onda no creo que él me presentó a todos los pibes y se fue armando la movida y y ahí ahí va llegando taichu a lo que es la rigga mención a me tres artistas que fueron influencia en lo que sea el sonido de tai chu la imagen el contenido de la lírica mención a mesos tres artistas que tú dirías que fueron tu mayor influencia odio esta pregunta porque siento que si hay artistas que me inspiran pero pero no así que diga hago algo parecido a esto pero nada si te voy a decir así tres artistas que me inspiraron o que son de tu gusto no no necesariamente tuvieron que inspirar sino que son tres artistas que tú te recuerdas que fueron los primeros que impactaron tu vida eso eso de los primeros que me inspiraron así como para ponerme a hacer música una es kendri clamar ya me la voló me la voló mal y después y nacimos en su momento me super llegó a cantar un montón me estaba así para cantar y después otra más así que te digo que me encanta es rihanna rihanna duro y en una de tus entrevistas que tú estabas hablando que comenzaste con lo que fue el flamenco cantando flamenco cómo fue que te llevó a esa transición de que tú sabes que me vi el flamenco no es lo que quiero hacer y quiero dedicarme malo que es el trap y la música urbana cómo fue esa transición que fue lo que te llevó a ese cambio yo en realidad antes de como que capaz yo antes de cantar en shows de flamenco había hecho tipo colaboraciones con amigos que rapeaban y mis primeros escenarios habían fueron esos no como ahí mambo más rap con ellos y después nada como me interesaba mucho cantar y todo lo que es técnica vocal y eso me metí en lo del flamenco y nada y bueno y la transición fue que fui a un estudio y dije listo voy a hacer un tema yo y lo voy a sacar nada más que eso no no fue no le tuviste como que miedo a esto del trap de espérate de repente yo no soy yo no estoy en el punto tú sabes porque mucha gente al principio asumía que el trap era tenías que estar en la calle para ser un trapero claro no 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 es que claro yo no me no me tampoco es que dije guau voy a hacer trap dije guau voy a hacer música me voy a escribir mi primer tema y el beat que me gustaba era el trap yo quería un beat pesado quería algo que movido y bueno lo que más asimilaba era el trap y aparte del trap yo creo que puedes irte para cualquier lado no necesariamente tiene que ser trap no necesariamente tiene que ser si esa es la mentalidad que tengo yo y que siempre estoy hablando aquí con el con los muchachos en el canal y es que quizás el trap comenzó como algo que tenías que hacer del hood pero ya se ha vuelto un género musical ya el trap tiene su rama hay lo que le llaman el 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 arby trap o trap romántico está lo que es un poco más comercial lo menos yo yo la primera vez que conocí de ti creo que fue un vídeo del de luxury que lo vi así en youtube esa vez lo vi maybe no lo chequeé tanto el segundo que vi fue ju creo que es que se llama ju ya ahí fui viendo la evolución como iba creciendo el talento el delivery de las letras y eso nos trae a este más reciente videoclip hay si quien produce este tema como se da el videoclip el junte con moloco así que se dice moloco moloco si hay un charagua ya moloco como se da ese junta y quien lo produce bueno tiene dos productores curivo y llevar curio se ocupó de la parte de que es los los dramas y todo eso y con ebar fuimos sacando la melodía de a poco y llevar también lo master hizo y después del vídeo se ocuparon insomnia films y no duermo y low battery lo battery boys entonces que él hizo el montaje y lo filmó lo filmó no duermo en una film me gustó me gustó como quedó se nota ya y que no sé maybe esto yo como decimos acá hablando mierda pero te noto mucho más relax en ese tema como que ya estás encontrando lo que es tu estilo a nivel de delivery y todo como te sentiste en ese tema es de los que te gusta a ti o hay algo más por ahí más fire que viene me gusta me gusta me gusta me gusta voy a indagar un poco más en eso o sea estoy como tratando de indagar ahí obvio que también me quiero ir para otros lados no como no solo eso yo creo que esa es una faceta banger mía pero pero sí 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 me gusta me gusta porque es como es una posición relajada viste y el flow el flow me gusta porque no un flow muy alterado un flow relax eso me gustó como quedó ese tema te ves haciendo temas de reggaetón o el reggaetón es algo que no te llama la atención depende de qué reggaetón si hay reggaetón que me gusta o sea hay estilo de reggaetón que me gusta más tipo no sé si conoces bueno no importa si hay reggaetón que me interesa eso es algo que no te limita no no me limito a algún tema de reggaetón me haría la verdad proyecto que es lo que viene próximo está trabajando taichu un ep va a trabajar sencillo cuál es el plan de trabajo ahora estoy laburando en un ep con ebar cortito tiene nombre no lo quiero decir coño dame la exclusiva van que decís son vol 1 volumen 1 a llamar por ahora por ahora tiene ese nombre lo estamos empezando a trabajar también estoy haciendo algunos feeds que van a ir saliendo supongo que a medida de que esta cuarentena no estamos estoy grabando eso estoy terminando los fts y vaya ponerme a laburar con el con el ep también tengo singles para sacar pero la verdad es que no sé bien qué va a salir qué va a pasar estoy como viendo a medida de de que pasan las cosas sí es que con todo esto de la cuarentena se le cambiaron los planes a todo el mundo eso creo que todo el mundo está en ese punto donde están mirando a ver cómo está la situación reestructurando los planes a ver cómo van a atacar maya de taichu también en la riggan cuenta con dos féminas más sara malacara y ot mami un charao a ellas también se viene en colapos me imagino que entre ustedes dame alguna data que es lo que viene por ahí se viene un álbum de ustedes tres o algo así un ep cuál es la vuelta se huele no se huele que hay algo dame la exclusiva dame la exclusiva estamos estamos viendo si 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 sacar de una trilogía de temita de las tres no sé si en plan ep pero pero sí estamos viendo de sacar algunas coladas estamos viendo cómo que hacer cómo hacerlo con los muchachos de la rig también me imagino que ya tiene que tener algo cocinando por ahí con el dilo con el muero joven si estamos cocinando algo con el muere que eso va a salir ahora dentro de poco con el muere y con algunos artistas más que no todos son de la rig también de las seis dos y por ahora eso quiero aclararle al combo verdad que quizás esté viendo esta entrevista por primera vez soy de la ciudad de nyc simplemente de verdad me ha despertado el interés por todo lo que está sucediendo fuera de aquí en específicamente en argentina y como dije esta nueva generación viene viene dando de que hablar me tripea mucho lo que hace dilo me muere joven a nivel de videoclip antes de toda esta cuarentena llegaste a grabar un videoclip nuevo no te dio chance no 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 el que llegué a grabar antes de la cuarentena fue hi-fi lo grabé tres días antes de que se dicte la cuarentena acá o sea me acuerdo que ese día ya ya estaba todo como medio picado ese día fuimos al supermercado a comprar hi-fi para el video y hicimos la cola viste como que ya estaba eso de que entraban las siete personas al supermercado no sé wow ya se estaba como quien dice formando el problemón allá con eso mencionaste los featuring con muchachos fuera de la ringan también pero ahora te pregunto si yo le diera a Taichu escoger tres artistas con que le gustaría trabajar en el mercado latino fuera de argentina ¿cuál sería? mira que tú nunca sabes quién esté viendo esta entrevista y cuando viene a ver le tira a Taichu y se da la vuelta o si yo te digo tres artistas fuera de argentina que a Taichu le gustaría colaborar ¿quiénes fueron? no sé bueno la Shoozy Bay que si no la conocen vayan a escucharla es una piba que le remete te voy a decir todas guachas porque la verdad que hay un botonina que está bueno que pasen cosas ante guachas bueno la Shoozy es una después te digo a Kasha Kid otra y a Lisha son tres chicas que la reparten y me repartiría con eso voy a tener que activarme no te voy a meter feca con que sí sí yo sé quién es no voy a activarme con ellas a ver qué es lo que me pareció interesante que que no mencionaran a nadie de estos géneros de acaso las colaboraciones con gente de acá no te interesan no te interesa con maybe con Mike Towers o uno de esos artistas así sí 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 o sea yo no me cierro viste te digo porque te digo guachas que me interesan con las que digo ah sí yo creo que un FT con ellas estaría muy bueno pero en realidad no me cierro y con cualquier artista que me conozca y y pinte viste hacer música y sacar un temón sale ahora una preguntita dime algo de Taichu que hasta ahora ni la fanático ni mucha gente sabe de ti yo no sé como que a ver preguntame algo puede ser como estábamos hablando ahorita programas de TV que te gustaban de pequeño géneros musicales aparte del trap bueno géneros musicales aparte del trap así que sea como hardcore me interesa una banda el soul el jazz y todo eso porque me gusta cantar y después así no sé me gustan mucho los dibujitos animados ¿como cuáles? como Billy Mandy el perro coraje no sé ya 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 cool dibujitos animados me cabe me cabe ponerme en youtube a ver eso cuando tú ves que muchachas como tú a veces digo aquí chamaquita que quede claro que a veces he usado el término chamaquita pero es una manera de hablar acá que yo sé que mucha gente me tiraron en los comen oh ella no es ninguna chamaquita es la manera en que hablamos acá no lo digo de manera perspectiva pero ustedes siendo muchachas ustedes ven muchas de las pibas como dirían allá en argentina que las miran a ustedes como ejemplo como influencia ¿qué mensaje le daría Taichu a esas muchachas que están emprendiendo ahora mismo en la música urbana que les gustaría seguir en la misma línea que tú ¿qué consejo les da Taichu? que se busquen a ellas que se encuentren con ellas mismas y que las flashen que no se limiten con nada música ¿cuál es el próximo tema? ya me hablaste de que con esto de la cuarentena no has podido filmar videoclip pero tienes el próximo sencillo por ahí ready ¿cómo se llama la vuelta? creo que lo que lo próximo que va a salir o sea así como single que va a salir no sé si después de la cuarentena la verdad es un F.T. con Sara me da la mala cara water que habla de la supervivencia agua, porro, plata claro y después o sea así en cuarentena ahí tengo dos temas que capaz van a salir uno es este que te digo con como de joven que bueno de eso mucho no puedo hablar todavía está ahí cocinándose y después tengo otro con Lara 91K que es otra chica acá argentina que le mete re lindo a él y también capaz sacamos un temita ahora mencionaste ahí los porros y yo sé que yo no puedo terminar esta entrevista sin preguntarle a Taichu Taichu quema la moña quema la moña obvio que sí no pregunto porque vi un stream de Coscu donde tú estabas con con lo que parecía un tabaco enrolado en papel pero no quería asumir no quería asumir me vi es tabaco no sabía si era la moña claro que prendo la moña ah pues si me lo permite si lo permite ahí estaba fumando tabaco ahí estaba fumando tabaco porque porque sé que viste que hay canales de YouTube que que se ponen la gorra con eso y todo pero pero sí sí prendo la moña bueno si o si me lo permite vamos a prenderle esta moñita antes de despedirle el combo aquí vamos yo tengo a campo Taichu me va a acompañar también a prenderle un chispito de moña aquí con el combo de la campana como dije combo si es la primera vez que estás conociendo de Taichu te invito a buscar música de ella ahí en el canal de YouTube incluso en esta entrevista en el link vas a encontrar lo que sean todas sus redes oficiales sea el Spotify YouTube Instagram para que te active y vayas y te reportes ahí digas que vienes de parte del combo de la campanita aquí con Mundo Tailón Taichu a nivel de Argentina ¿cómo ves la movida? ¿y dónde te ves a ti en cinco años? yo creo que acá la movida ¡epa! le patió le patió Cori acá la escena la escena urbana y la escena argentina está creciendo un montón me encanta me emociona no sé no sé dónde estar en cinco años la verdad si me mantengo tranquila yo creo que voy a estar bien ella dice yo creo creo sí me mantengo tranquila me mantengo tranquilita pues Taichu no quiero quitarte mucho de tu tiempo quería hacer esto algo un poco ¿verdad? una introducción aquí al canal de lo que es Taichu para las personas de acá de USA sé que tengo mucha gente de los medios que me sigue acá para que vayan conociendo de lo que es esta lo que yo llamo la segunda generación del trap de Argentina y me gusta que la están liderando como es el equipo que traen mira eso es algo que me llamó la atención de ustedes es el hecho de que son un equipo donde hay muchachas muchachos y se nota la unión real entre ustedes si ustedes ven los blogs de ellos compartiendo fuera de lo que es la tarima porque a veces en tarima se puede llevar todo el mundo pero fuera de tarima está uno por una esquina un otro por acá y por lo menos entre ustedes se ve ese compañerismo ese amor entre el combo y creo que eso es lo que siempre los va a ayudar a crecer Rip Gun ¿qué significa Rip Gun? Rip Dead Muerto el nombre sale de muchas veces que los pibes iban a tocar a lugares y se rompían un montón de cosas y era como bueno Rip por decirte McKenna una vez que iban a tocar a McKenna se rompieron unos vasos mientras estaban tocando yo le di un breakdown nuevo ¿cómo? yo le di un significado nuevo represent en peace ¿por qué represent en peace? porque ustedes representan en paz ustedes están representando en su movida en su esquina no molestan a nadie están en su propia vuelta me gusta me encanta la verdad que sí ahí está represent en peace en la nueva vuelta gracias Taichu por reportarte aquí dale las redes oficiales a todo el mundo para que te siga ahí bueno Taichu si ponen Taichu en Instagram les va a aparecer Taichu en un par de test triple de Taichu cuatro creo que sí cuatro mira para allá pero nada Taichu ya tú sabes aquí en el canal me tienes a la orden para lo que sea siempre que vayan a tirar un estrenito me tiras aquí aquí estamos a la orden corillo ya tú sabes esto fue Taichu yo soy Mundo Tailón ya reino un par de test que te siga ahí te siga ahí yo soy Mundo Tailón